¡Cocaco! Hay un anticipo grandísimo Alrededor de este compromiso Los dos equipos creo así lo merecen Sí, ya hemos hablado Mucho de este partido Un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado en decir Que el espectáculo esté garantizado Quizá por acá encuentra la oportunidad Este disparo va directo a los fiatos ¡Espantoso! Olivier Giroud Se van acercando Viene una oportunidad clara ¡Se va con el zapatazo! ¡Ay! ¡Tapa el arquero! Pero sigue en juego ¡Romsey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prenda de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo ¡Esto! Pasa la escoba y barre Olivier Giroud ¡Y así le pega la pelota! ¡Rechaza! Aaron Ramsey ¡Qué bien que toca! ¡Espectacular como deja atrás esa perrida! ¡Hunt! Muy buena atajada, se la jugó el arquero No le quedaba otra chance que salir y anticiparse Olivier Giroud Está solo, está, este es buena Buen disparo Se acerca zona de ataque Se abre y le pega un bomboso Viene Ya únicamente tiene el portero que vencer Va con el zapatazo Bien abierto, marcando posición Esta pelota lleva Giroud La desvía el arquero Ha quedado bonito el gol, marito Llega muy bien sobre el costado izquierdo, marito Acá buen centro mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dios No se puede negar, eh Esto se entrena durante la semana Qué buen cabezazo del delantero Monreal Jack Wiltshire Miquel Arteta ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? La mandó a guardar desde el estacionamiento Un jugador sobre el césped evidente, lesión muscular Es un gol espectacular y de larga distancia Zapatazo como vos decís, Fernando Qué golazo que ha hecho Vaya manera de pegarle a la pelota Ha comenzado la segunda parte del partido Es una buena oportunidad en el tiro libre El árbitro que la manda a la ducha Concede un tiro libre ¿Y en qué zona de la cancha? Sí, señor Hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando Y esto le podría dar el triunfo Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referee? Ahí viene el tiro libre Le pega, le pega El técnico de casa En la próxima pausa hará un cambio, Mario Me parece muy raro Porque no he visto a ningún jugador que esté mal ¡Buen disparo! Ha rechazado el arquero Intentarán a pelota parada y desde el córner Olivier Giroud Lescott Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Y así le pega la pelota ¡Puede ser gol! ¡Vaya momento! ¡Celebré! ¡Celebré! ¡Es el gol del empate! ¿Quién lo iba a pensar, Mario? Que con menos en la cancha Y van a lograr este gol Solo ellos creían en sí mismos El entrenador nervioso Pero el amor Joel Campbell Mikel Arteta Olivier Giroud Se abre ¡Y le pega un bomboso! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador ¡Ander Ritter! ¡Y la pelota que va a se escapacir! Mikel Arteta ¡Se va con el zapatazo! Ahí de cabeza la pelota del compañero Ahí toca bien el balón Era para ponerse La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Le pegó un bombón Ahora se viene el saque de meta El árbitro ya lo tenía marcadito Es amarilla Se la había ganado hace rato Tal y como está el partido a esta altura Es complicadísimo Olivier Giroud Y la defensa se queda con el balón Se le escapa la pelota después de la entrada Claro y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Yo no sé que tanto discuten Mario Para mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco Eran nulas Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Aaron Ramsey Lleva la pelota a zona de peligro El árbitro señala el final Han terminado empatados No han logrado mantener el nivel del arranque de la temporada Pero este punto sirve para seguir adelante En la carrera por el Ascensu esta campaña ¡Gracias!